Internacional Corea del Sur. Obispos coreanos confirman milagro de sacerdote mártir del sudor. La conferencia de obispos de Corea del Sur confirmó el milagro atribuido a la intercesión del siervo de Dios, padre Thomas Choi Jang-woo, que falleció en 1861 y a quien se conoce como el mártir del sudor, por caminar un promedio de 2.800 kilómetros al año para visitar a los fieles católicos que vivían en las villas más alejadas a los que los misioneros extranjeros no podían visitar. La Comisión Episcopal para Promover la Beatificación y Canonización del Sacerdote Diocesano inició sus sesiones el 8 de septiembre de 2015. Tras 14 sesiones, se confirmó el milagro ocurrido en la diócesis de Ugeon-woo. Hasta el momento no se han hecho públicos los detalles del milagro atribuido a la intercesión del padre Choi, cuyas virtudes heroicas fueron reconocidas por la Santa Sede el 27 de abril pasado. Ahora su beatificación está en manos de la Congregación para las Causas de los Santos. El padre Choi murió de tifoidea el 15 de junio de 1861 a la edad de 40 años, después de una misión itinerante de 12 años.